Mariano Pernia, felicitaciones, es el más rápido este primer entrenamiento del TC2000. Sensaciones iniciales que te mostró el Fluence en Paraná. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, las sensaciones son muy buenas. Estamos primero. Contento porque más allá de estar primero, la sensación es buena. Es importante arrancar bien, no nos queda otra que salir a buscar la carrera y a ganar para tener alguna opción de salir campeón. Y bueno, es un buen comienzo. ¿Cómo se fue trabajando en toda la tanda en busca de pormenorizar el trabajo a lo largo de todo lo que es el entrenamiento y aprovecharlo de cara a lo que resta del día? Sí, es un entrenamiento que si el auto cae bien, como cayó, ya desde la segunda vuelta estábamos adelante, es difícil tocar mucho porque estás desbalanceado de goma, porque tenés goma de la carrera anterior, de toda la final. Y el resto está parecido, entonces no merece la pena toquetearlo mucho cuando cae tan bien. Pero se trabaja en detalles mínimos para tratar de buscar el auto óptimo para la clasificación. ¿Se va a intentar probar la goma nueva en el último entrenamiento antes de clasificar? Veremos, veremos. Es un circuito que necesita tener buen grip general, así que no sé, no está decidido todavía. Estamos bien, entonces por ahí trabajaremos para poner cuatro brillos a la hora de clasificar, seguramente. ¿Qué pesa más en tu idea o en el objetivo de intentar ser campeón? ¿Lograr una buena clasificación pensando en mañana? ¿O también hay que ver importante lo que es la carrera clasificatoria de hoy? No, está claro que los puntos grandes y estamos muy lejos son mañana, entonces nosotros tenemos que tratar de clasificar adelante, bien adelante, si no es primero, es segundo y tratar de ganar la carrera de mañana. Y hoy avanzar todo lo que se pueda en el sprint para llevarnos puntos también. Mariano, gracias por estar en Mundos Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchísimas gracias, un abrazo.